El Catecismo de Primera Comunión El Catecismo de Primera Comunión Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de Los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos, te pedimos que intercedas por nosotros con tu hijo, como lo hiciste en las bodas de Cana. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestras alegrías. Madre Nuestra, Nuestra Señora de Guadalupe, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos y hermanas que han sido llamados a la presencia de tu hijo. En esta vida les demostraste tu gran amor y ahora que ya están libres de toda preocupación, intercede para que puedan gozar de la luz y la paz eterna junto a tu hijo. Ayuda, Virgencita de Guadalupe, a los familiares y amigos de todos aquellos hermanos que ya no están entre nosotros, aumentándoles la fe para que encuentren consuelo y paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Hijo y siempre por los cielos de los cielos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 La intensidad, caminando a plantar, es de cantos de amor para ti. La intensidad, caminando a plantar, es de cantos de amor para ti. La intensidad, caminando a plantar, es de cantos de amor para ti. La intensidad, caminando a plantar, es de cantos de amor para ti. La intensidad, caminando a plantar, es de cantos de amor para ti. Como hiciste con las rosas de amor. La intensidad, caminando a plantar, es de cantos de amor para ti. La intensidad, caminando a plantar, es de cantos de amor para ti. La intensidad, caminando a plantar, es de cantos de amor para ti. La intensidad, caminando a plantar, es de cantos de amor para ti.